Hola muy buenas, ¿estás buscando cómo numerar tu documento de Word y no paras de tener dolores de cabeza? Pues aquí te lo vamos a solucionar, así que vamos a ello. Pues mira, yo te voy a enseñar a hacer esto que ves aquí, que es tener un documento con portada índice sin numerar y el resto del documento numerado. Para ello vamos a usar saltos de secciones, que esto va a ser muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues venga, vamos a ello. Bueno, pues lo principal en algunos documentos Word suele pasar esto, y es que tienes números de páginas y cuando intentas ir a insertar número de página y quitar los números de página, no los borra. ¿Cómo lo vamos a conseguir borrar? Pues muy sencillo, de la manera más manual del mundo mundial. Doble clic en el pie de página y le vamos a sombrear el numerito y lo eliminamos. Podemos cerrar el encabezado y nos evitaríamos problemas. Ahora la gente normalmente va a insertar número de página, etcétera, etcétera, y yo te voy a decir que no. Lo que vamos a hacer es compartimentar en diferentes bloques el documento. Es decir, si yo no quiero que en la portada y en el índice aparezca ningún número, lo que voy a hacer es que estas dos páginas sean una sección y el resto del documento otra sección. Para que nos entendamos, portada y índice, sección 1, y el resto del documento, sección 2. ¿Cómo se hace esto? Yo suelo recomendar que donde nosotros queramos empezar a numerar, en la página anterior, por ejemplo, hagamos esto, nos saltamos la página tercera a la segunda, volvemos hacia atrás, y aquí, donde empieza que pone contextualización, aquí delante, yo me voy a ir al apartado de disposición. En algunos países, algunos Word, lo pone como formato, si mal no recuerdo. Vamos a disposición, y aquí en saltos, nos vamos aquí y pone saltos de sección. Fíjate que no estoy añadiendo un salto de página, sino un salto de sección, que pone página siguiente. Pulsamos en ella, y ya se nos ha ido a la siguiente página, igual que la teníamos antes. Pero fíjate lo que ha pasado, lo que te había comentado. Pie de página, sección 1, y pie de página, sección 2. Pero fíjate que aquí pone igual que el anterior. Si yo numerase este documento, me aparecería aquí el número 1, número 2, y aquí el número 3. Y aunque borrara aquí y aquí, tanto en la portada como en el índice, los números, aquí seguiría apareciendo el número 3. Y eso no me interesa, me voy a ahorrar pasos, ¿vale? Entonces, teniendo activo aquí el pie de página, vamos a cerrarlo por aquí. Si yo pulso aquí, en la página número 3, yo lo que voy a decirle aquí, fíjate que se ha activado, ha encabezado el pie de página, y esta opción de vincular al anterior. Y lo que hago es pulsar, y que desaparezca igual que el anterior. Fíjate que en los pies de página ha desaparecido, igual que el anterior, porque es en el pie de página donde yo voy a insertar, viniendo aquí a la ficha de insertar, nos vamos al apartado de encabezado y pie de página, le damos número de página, y a mí me gusta poner los números de página al final de la página, y voy a utilizar este que es bastante grande, y si te das cuenta, ha empezado por el número 1 directamente, con lo cual no hemos tenido que irnos a dar formato, etcétera, etcétera. En el caso que tú quieras eliminar o darle formato a este número y empezar por otra cosa, simplemente vendrías a número de página, formato del número de página, y aquí donde pone formato de número, tendrías que cambiarlo a la opción que tú quisieras. Así que bueno, si te acabo de salvar la vida, la tesis, el TFM o lo que sea, por favor, déjame en los comentarios, que me encanta leer esas anécdotas, y sobre todo, dale un like al vídeo, porque si te ha ayudado a solucionar este problema, creo que me lo merezco. Así que por mi parte, nada más, un fuerte abrazo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.